Amanecer glorioso para una ciudad cuyo crepúsculo se matizó de rojo y negro por varias horas aquel 5 de septiembre de 1957. Como hace 65 años atrás, en el otrora distrito naval de Cayo Loco, se ofreció el primer tributo en un territorio que protagonizó el levantamiento popular armado, página que trascendió en la historia nacional. Jordan González Pell, primer secretario de la UJC en Cienfuegos, expresó el compromiso de los jóvenes en dar continuidad al proceso revolucionario cubano. Combatientes y una representación de pioneros también rindieron homenaje a los héroes y mártires de la gesta. Mientras en las cúpulas del antiguo ayuntamiento, hoy sede el gobierno en la provincia, se rememoró aquella madrugada en que ráfagas de fuego dejaron aquí sus huellas. Eterno dolor infinito tras la pérdida de valerosos hijos asesinados por los esbirros de la tiranía, yace desde entonces aquí el recuerdo y homenaje a tres de ellos, Luis Pérez Lozano, Tomás Toledo Benítez y Galo Tiel Delgado. Día histórico de la patria en que Cienfuegos legó un día memorable para los que en el centro sur de Cuba honramos a los hombres. Gracias. 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 Gracias.